Un vehículo quedó totalmente destruido al incendiarse producto del aceite que le cayó de un transformador eléctrico en un hecho ocurrido este viernes en la urbanización Máximo Gómez en Villamella, en Santo Domingo Norte. El vehículo marca Mitsubishi Wagon estaba estacionado debajo de un poste del tendido eléctrico, cuyo transformador explosionó. Según informe, informaron residentes de la zona, el vehículo afectado que duró cerca de una hora en llamas y estaba a la venta.